Yo soy Ramón Aragués y soy uno de los fundadores de buscounviaje.com. Hola, yo soy José Ramón Martínez, otro de los socios fundadores de buscounviaje.com y llevo el proyecto de agencias especializadas. Buscounviaje.com es la web que te permite realizar el viaje de tus sueños. Por un lado, tenemos un sistema que te escucha, que te pregunta qué quieres hacer, cuándo te quieres ir, cuánto dinero tienes, y en base a eso te dice cuál es el mejor destino y por otro lado, te ponemos en contacto con las mejores agencias del país para que ellos puedan mostrarte sus mejores viajes. Dentro de las webs de viajes que hay en el mercado, lo primero que te preguntan siempre es dónde te quieres ir. Nosotros lo hacemos al revés. Primero preguntamos qué es lo que te gusta hacer y luego te recomendamos un destino. No estamos recomendando cualquier tipo de viaje, sino que, por ejemplo, el proyecto de agencias especializadas tiene un producto propio, no es producto generalista y que tiene un servicio muy personalizado y muy a medida. Hemos hecho un sistema que intenta imitar lo que haría un ser humano a la hora de hacer una recomendación. Lo primero, por supuesto, es saber muy bien, tener muchos datos de todos los destinos del mundo para luego ser capaz de elegir uno o varios destinos que son adecuados para el usuario. Y la segunda parte es preguntarle al usuario exactamente qué quiere para luego poderle responder adecuadamente. Tenemos un algoritmo que intenta pensar cómo lo haría un humano. En el 2011 hemos ganado tres premios, uno otorgado por el CET y el Salón Internacional de Turismo de Barcelona, otro otorgado por IFEMA y el último premio que hemos ganado ha sido en Londres, en un concurso entre más de 200 empresas de todo el mundo y nos dieron el premio a la mejor tecnología de todo el certamen. Nosotros nos conocemos desde hace bastantes años, juntamos cosas y decidimos montar esta empresa en torno al mundo del viaje y la tecnología, la tecnología más bien por su perfil. Lo que está claro es que Barcelona está a la cabeza de creación de empresas de base tecnológica innovadoras, incluso casi a nivel europeo. Por un lado se ha juntado aquí mucha gente muy inquieta y muy creativa y por otro lado se está viendo que hay apoyo desde las instituciones que te ayudan a simplificar los trámites. Yo soy ingeniero informático y doctor en bioinformática. Mi pasado es en inteligencia artificial, también una parte académica y también como consultor en tecnologías punta en Suiza y en Francia y también en Estados Unidos. Yo soy psicólogo de formación, luego trabajé muchos años de consultor de recursos humanos de organización. También fui muy viajero y también un poco como Ramón, yo vivía fuera de España, quería volver a Barcelona, la ciudad que me apetecía. Aunque es un momento complicado para sacar a la altura de la empresa, también es un momento de oportunidades. Yo creo que la crisis va a servir de empujón para mucha gente que siempre decía que querían montar algo, que no se lanzaban a hacerlo porque es más cómodo vivir asalariado, pero que ahora ante la situación realmente se van a lanzar y esperemos que sea el caldo de cultivo para que dentro de 10 años realmente tengamos una base de empresas que ahora mismo todavía no tenemos.